Día lunes, día de actualización de lo que está pasando en los mercados para saber qué es lo que nos podemos esperar en lo que viene de semana. Ahora mismo Bitcoin se encuentra en la zona de los 63.000 dólares, en una zona de bloque vendedor que todavía no habría conseguido perforar. Y es que durante las últimas horas estamos viendo grandes cantidades de órdenes posicionándose por la parte alta, lo que podría frenar el movimiento de Bitcoin que lo vamos a ver el día de hoy. Recordad que si os está gustando el vídeo me dejáis un pedazo de like o os suscribáis si no lo estáis y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Hablemos de las noticias más relevantes y en este momento se lleva el título Microestrategist y como no, Michael Saylor, que en estos momentos habría hecho una compra de 18.300 bitcoins por un valor de 1.100 millones de dólares a un precio promedio de 60.400 dólares. Uno de los principales factores que habría provocado la subida que hemos visto durante los anteriores días. Ahora mismo en estos momentos estaría holdeando 250.000 bitcoins siendo 9.500 millones de dólares. En estos momentos tenemos que ver algo bastante importante con Microestrategist ya que sería la compra que más dinero habría gastado en su historia. Aquí la estamos teniendo 1.100 millones de dólares siendo la segunda más alta cuando nos encontrábamos prácticamente la zona de máximos del anterior bullrun de unos 1.020 millones de dólares. Si os dais cuenta lo que se habría visto durante los anteriores meses son compras de 800, 800 millones, 600, solían ser bastante comunes. Lo que estamos viendo es que en esta última semana no solamente habríamos tenido la compra de 1.000 millones, que ahora mismo vamos a ver cómo habría ejecutado esa compra porque el dinero no lo tiene, sino que también habríamos tenido otra compra de 450 millones de dólares. En la misma semana Michael Saylor habría hecho dos compras principales, una de 1.000 millones, de 1.100 millones como hemos visto y otra de 400 millones. La compra de 400 millones ha sido una compra genuina suya, que habría comprado con las acciones de la empresa. Ahora, la otra compra que habríamos visto, la de 1.000 millones, que habría sido la más grande que se habría visto, no es una compra comortral, sino más deuda para su empresa. Estamos hablando de que habría ofrecido a sus inversores notas a un 0,625 de intereses con un premium de 40% sobre su propia acción con tal de que le den dinero para comprar más bitcoins. Habría conseguido esa recaudación y con ello habría ejecutado esas dos compras de 1.500 millones en lo que vamos de semana, siendo uno de los principales impulsadores de toda esta última subida que habríamos visto. A todo esto se le suma otra noticia bastante alcista, y es que BlackRock habría conseguido la aprobación por parte de la SEC para ofrecer opciones dentro de su ETF de Bitcoin. Para quien no sepa, las opciones es otra manera apalancada de operar el mercado, muy famosa, que usan mucho los market makers y que finalmente lo único que hace es inyectar más liquidez al mercado. Lo que estamos viendo es que poco a poco, con cada vez más modalidades para poder operar el mercado, vamos haciendo que nuevos inversores acaben entrando. En estos momentos, no solamente esto es importante, de que vayamos a tener la aprobación de la SEC para poder operar los ETFs de Bitcoin, que queramos o no, va a impulsar el mercado, pero no de manera alcista, sino de manera de interés, de manera de inyección de liquidez, que luego, como ya sabéis, las opciones pueden ser alcistas o bajistas, no tiene por qué ser simplemente de una sola ida para ir hacia arriba, pero desde luego que sí que liquidez vamos a acabar teniendo el mercado. Lo que nos interesa es la relevancia que van a tener las opciones esta semana. Porque ahora, señores, ya hemos acabado con las noticias relevantes que habrían pasado durante el día viernes, sábado y domingo, aunque principalmente todas habrían sido al viernes, después de haber subido el vídeo, y lo que nos importa es en qué cae este viernes. Este viernes es final de mes y no solamente final de mes, sino que también por segunda es final de trimestre, haciendo así que tengamos más expiraciones y que las opciones cojan cada vez más fuerza durante lo que vayamos a tener de semana. Para que nos hagamos una idea, en estos momentos tenemos un opcional de casi 6.000 millones de dólares, únicamente en Derivit. Lo que estamos viendo es la gráfica de Derivit. Si juntamos el resto de exchanges que también ofrecen opciones, probablemente superaríamos con bastantes creces esos 6.000 millones que estamos viendo, que en estos momentos se encontrarían con un put call ratio de 0.61, dando así a entender que tenemos más opciones alcistas por la parte alta, y con un Max Payne en la zona de los 58.000 dólares, aunque como ya sabéis, esa zona de Max Payne acaba importando muy poco si nos hemos alejado suficiente de ella, porque los Market Makers habrían ya creado sus coberturas, tanto arriba como abajo. Y lo importante de todo esto es que en estos momentos, y lo vamos a ver ahora en un momento, los Market Makers sus coberturas las están creando por la parte de arriba. Quiere decir, hasta que expiren las opciones que tienen, no quieren que el precio suba más. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, toda la parte alta, estamos ahora mismo encontrándonos en los 63.000 dólares, está llena de opciones alcistas. Llegar, por ejemplo, a los 65.000 dólares sería un problema para ellos, ya tenemos aquí una orden bastante importante, pero no solamente eso, sino que en los 70.000 también tendríamos otra orden importante que no quieren permitir que se llegue, porque significaría que tendrían que hacer una cobertura aún más grande, que ya no les gusta tanto y les podría llegar a tener en problemas. En estos momentos, recordar que la semana prácticamente la va a decidir las opciones, porque aunque los futuros son importantes, ya tendrás tiempo de liquidarlos porque esos no expiran. En estos momentos, nos tenemos que acercar al gráfico de una hora para ver qué es lo que estaría pasando con Bitcoin, que en estos momentos lo tenemos por la parte alta, que habría dado un mechazo cerca de la zona de los 65.000 dólares. Ahora vamos a ver por qué es importante esa zona de los 65.000 dólares y qué se encuentra en ella. Ahora, lo relevante de todo esto es lo que habría pasado en ese momento, y es que con la subida que habríamos tenido, habríamos tenido unas cuantas liquidaciones de Open Interés, habríamos sacado gente de la parte de los futuros que se posicionaba en corto, que parece ser que no habría servido para nada, porque instantáneamente después, lo estamos viendo ahora mismo, este Open Interés se habría disparado, teniendo en cuenta que habríamos tenido un movimiento bastante liquidatorio y bastante loco, tanto para arriba como para abajo, para luego para arriba, para luego para abajo. En estos momentos, dando a entender que sin ningún tipo de noticia, este tipo de movimientos, ahí están siendo involucrados grandes ballenas. En estos momentos, el spot y los futuros prácticamente se quedarían en una zona neutral, un poquito bajo los spots en comparación a los futuros, nada todavía exageradamente alarmante, ahora vamos a ver cómo se dividen el diferente tipo de órdenes, lo que sí empieza a llamar un poco más la atención, que tampoco es grave, es que el funding rate estaría bastante bajo. Ya no está en esta parte alta de neutralidad, en la que a lo mejor hay más largos que cortos, no, ya no está en esa zona, sino que ahora mismo se estaría encontrando una zona en la que está a punto de llegar a una zona negativa. Y sinceramente, si a mí me preguntáis, señores, mirad una cosa, Bitcoin lleva subiendo prácticamente los últimos días, habría subido de una zona de los 58.000 dólares a los 63.000 dólares, 5.000 dólares de diferencia. Aquí, cuando nos encontramos en esta zona, había funding rate negativo, era normal, teníamos aún un poco de pánico. Un poco más atrás, cuando nos encontrábamos en la zona de los 55.000 dólares, había funding rate negativo, había muchos cortos, había mucha gente en pánico, era normal ese miedo y que el funding rate se encontrase bajista. Ahora mismo estamos prácticamente 10.000 dólares arriba de cuando nos encontrábamos en esa semana, dos semanas que tuvimos en las que el funding rate era en todo momento negativo. Si de repente empezase a aparecer funding rate negativo en esta parte, nos estaría indicando una cosa bastante grave, y es que estas liquidaciones que habríamos visto justo aquí, que habrían aparecido, que habían sido liquidaciones de cortos, como podemos ver por parte del Open Interest, que habría bajado drásticamente justo en esa subida, señores, pues no importaría. Quiere decir, se estarían generando más y más operaciones en corto por la parte alta. ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos por el mercado? Número uno, se nos están generando barreras por la parte alta, que ahora la vamos a ver en el otro indicador que nos la muestra mejor, pero ya estamos viendo como en los 65.000 dólares se nos habría formado una barrera bastante interesante que nos está dejando caer, que es lo que quieren hacer los market makers. No solamente eso, sino que mirar aquí cómo se habría aclarecido. No sé si se puede llegar a ver bien, en vez de ser ese negro, ya era bastante rojizo, aunque no con una gran cantidad de órdenes, una zona importante desde los 64.000 hasta los 65.000 dólares. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Recordad, el precio no se ha movido. Tanto la zona de máximos como donde nos encontramos ahora sería la misma durante los últimos 3-4 días que habríamos estado. Lo importante de esto, ya lo habíamos comentado, las ballenas, por este lado, habrían estado vendiendo. Si es verdad que en este último movimiento habría habido una pequeña compra y si es verdad que las ballenas grandes, las marrones, habrían tenido también una compra importante, pero entender una cosa, las ballenas marrones no hacen un volumen muy grande, quiere decir, si os dais cuenta, va por ticks, va como subidas escalonadas, quiere decir, hacen una operación, dos operaciones, tres operaciones, y eso hace que se mueva. La que nos importa son las moradas. Alguna compra había habido en ese último pump, alguna compra tenemos por parte de las marrones, pero que todavía, señores, tendríamos esta divergencia bajista que se nos habría formado y que todavía no interesaría tanto como para comprar en los niveles en los que nos encontramos. Y es que ya hablando de las órdenes, mapas de calor, todo eso que tenemos, cómo están las diferentes barreras, lo vemos muy claro ahora mismo en el apartado del spot. Mirar en los 65.000 dólares como habríamos tenido esta última barrera de la que estamos hablando que todavía no habría sido cogida. Recordar, ese es el dato más importante de todos, todavía no habríamos llegado a esa zona de los 65.000 dólares, pero es que también tenemos una en la zona de los 68.000 dólares y otra más importante, los 70.000. Y luego ya, obviamente, por la parte alta tenemos aún más barreras. ¿Qué es lo que cabe destacar de todo esto? Lo que estábamos hablando de las opciones. Mirar cómo drásticamente durante estos últimos días habremos pasado a ser bastante más bajistas en lo que serían las órdenes por la parte alta. En parte ha sido justo cuando hemos estado cada vez subiendo más el precio, pero lo que nos se quieren indicar es que están intentando proteger ahora mismo el precio de posibles subidas hasta que acaben las opciones. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay dos puntos muy importantes, tanto en los 65.000 dólares como en los 70.000 dólares que les pondrían en problema a los market makers si el precio subiese muy por encima de ahí, ya que las coberturas las están montando antes. Entendamos una cosa para la gente que no está familiarizada con las opciones. Las opciones no son infalibles. No significa que cuando las opciones no quieren que el precio suba, el precio no sube. Eso es falso, eso es mentira. A lo mejor viene algún Michael Saylor, como ha hecho estos últimos días, te compra 1.000 millones y el precio revienta los 65.000 dólares, revienta los 70.000 dólares y el precio que tú quieras. Ahora, lo que tenemos que entender de estas opciones, que van a ser bastante importantes porque es final de mes y final de trimestre, como hemos comentado al principio del vídeo, es que están intentando reducir la volatilidad, que poco a poco no suba tanto el precio tan loco ni que tampoco baje tan loco. Ahora, si en algún momento se perforase la zona de los 65 o de los 70.000 dólares durante lo que va de semana, los market makers habrían perdido sus coberturas. No tendrían posiciones creadas, lo que significaría que ya no pueden reducir la volatilidad y lo único que les queda es unirse al movimiento. Pensad una cosa, señores. Los market makers, si el precio suba a 65.000 dólares, pierden porque hay muchos largos en los 65.000 dólares en el apartado de las opciones. Los market makers, si el precio sube a la zona de los 70.000 dólares, en opciones, pierden dinero porque hay mucha gente que se ha puesto largo en ese momento. Ahora mismo quieren reducir la probabilidad de que el precio suba hacia arriba. Si el precio sube, ellos no van a quedarse mirando y van a decir, uy, hemos perdido dinero. Lo que van a hacer es van a coger, van a ir al apartado de futuros, donde operamos todos, y van a ponerse a hacer largos, largos y largos para que mientras el precio suba, ellos ganen dinero para intentar hacer así que no pierdan tanto dinero con la subida. ¿Por qué? Porque desde las opciones ya están perdiendo y lo que les faltaría más es que no hiciesen nada. Ganan al menos desde los futuros y desde las opciones pierden e intentan que no sea tan drástica la pérdida que estarían teniendo. Entonces, en estos momentos, lo que tenemos que tener claro son dos zonas realmente importantes de análisis. La zona de los 65.000 dólares, ahora la ponemos de otro color, y la zona de los 70.000 dólares como las dos zonas más importantes y de pivote. Ya hemos visto como en el spot esas dos zonas son las que estarían predominantemente siendo bloqueadas por el precio. Ahora, ya lo hemos dicho, si en algún momento pierden alguna zona de control y el precio empieza a subir, a subir, a subir, a subir, estos market makers se van a apuntar al movimiento. Van a ser gasolina para nosotros, van a ser gasolina para el movimiento alcista, porque en este caso es lo que necesitan para no perder tanto dinero. Por ahora os digo una cosa, señores, esto sería un caso hipotético en el que la gente de las opciones no consiguesse controlar el precio. La realidad es que de normal, de normal, ponen grandes barreras, como hemos visto en la parte alta, y lo consiguen controlar sin ningún tipo de problema. Ahora, lo que nos interesa a nivel de análisis técnico para el gráfico diario de Bitcoin es que en estos momentos, señores, seguimos en nuestra tendencia bajista, en este canal bajista en el que llevamos ya seis meses y por ahora todavía no habríamos roto la zona de máximos. En estos momentos se encontraría prácticamente exacta en los 65.000 dólares. No la habríamos tocado y es donde se encuentra esa barrera. También tenemos, como hemos marcado por aquí, un bloque vendedor que podría crear ahí diferentes ventas. Entendamos una cosa, señores, para dar la vuelta a toda esta tendencia, a todo este canal bajista, lo que necesitamos es que esta máximos, mínimos, máximos, mínimos cada vez más bajistas acabe. Lo que necesitamos es que por primera vez tengamos un máximo más alcista y un mínimo más alcista. Y así es como se da vuelta a toda esta tendencia. Por ahora tenemos una cosa, señores, y es que este mínimo que habríamos tenido tenemos uno más alcista en estos momentos. Ok, ahora todo esto no contaría como un mínimo más alcista hasta que hayamos roto por el otro lado los máximos. ¿Y qué es lo que hablamos la última vez? Este máximo que tenemos aquí es un máximo relativo. Quiere decir, el máximo que de verdad importa romper para que la tendencia cambie sería el que tenemos por la parte alta. ¿Por qué decimos esto? Porque queramos o no, este máximo que tenemos en la parte alta nos indica la parte más alta de todo el canal bajista. Romper aquí, tontear aquí y bajar podría ser una estructura sin ningún tipo de problema. En cambio, si nosotros hacemos así, señores, cualquier retroceso que tengamos va a ser superior a este mínimo que tenemos y habremos conseguido cambiar la estructura de máximos y mínimos ahora ya sí que sí, cada vez más alcistas. La otra cosa importante a comentar el día de hoy es que estamos teniendo por primera vez tres, cuatro días en los que la dominancia de Bitcoin habría bajado desde los máximos en la zona de los 58,600 hasta los 57,600. Un 1% de bajada en toda la dominancia de Bitcoin que en estos momentos uno de los principales ganadores aquí tenemos a Bitcoin que se encontraría ha sido Ethereum que en estos momentos como se ha estado dando cuenta habría subido respecto a Bitcoin en estos últimos días. También tener en cuenta que ya era ahora la dominancia de Bitcoin estaría dominando el mercado y si nos damos cuenta simplemente habría que comparar como Bitcoin en estos momentos prácticamente se encuentra en una parte media de todo el movimiento que habríamos tenido durante los anteriores seis meses. Más o menos si dividimos máximos y mínimos podríamos decir que estamos justo en el centro. Si por el otro lado cogemos Ethereum y cogemos máximos y mínimos pues yo creo señores que estamos viendo la diferencia entre unos y otros. Tendríamos que estar para igualar a Bitcoin más o menos en cómo vamos los tiros por la zona de los 3,200 dólares por Ethereum que aún le queda bastante subida pero ya va siendo hora que algunas altcoins empiecen a despertar un poco a recibir algo de liquidez porque si se quedasen mucho más atrás al final el único que va a sobrevivir va siendo Bitcoin. Esto no significa que vayamos a tener una altseason pronto ni nada por el estilo pero si es verdad señores que llevamos con una tendencia alcista de la dominancia de Bitcoin ya bastante tiempo. Miradlo por aquí. Llevamos de tendencia alcista de Bitcoin sin parar en ningún momento señores con una subida de un 20% en la dominancia de Bitcoin prácticamente dos años. Dos años históricamente en las que la dominancia de Bitcoin ha ido haciendo máximos y mínimos cada vez más alcistas en todo momento lo único que ha hecho es subir hacia arriba y no vamos a tener un alcison hasta que esto no cambie.